Si mis cálculos son correctos, vas a ver algo acojonante. Comienza la cuidadas. Tres, dos, uno. Yo os declaro come cocos y mujer. Unos alienígenas han enviado videojuegos reales para atacarnos. Se puede vencer a Pac-Man con fantasmas. Permitidme presentaros al profesor Iwatani, el creador de Pac-Man. Pac-Man no es malo, ya lo veréis. Profesor Iwatani, ¿qué hace? Hablaré con él. Es mi hijo. Hola, mi querido chiquitín. Hay que ver cómo has crecido. Qué bonito, qué mono. Tranquilo, sé que eres un buen chico. ¡Eliminada a este villarra! Oh, stupid Flanders. ¡Oh! Muy buenas. Pues vamos a jugar a este juego alemán del año 95. Bueno, yo creo que sale mal. Vamos, con lo que pone ahí. O sueco, o de por ahí, tiene que ser. El Poli Play. Voy a meter un crédito que creo que no sale en ningún lado. Que metas crédito. Y nada, aquí empezamos este subterráneo del come cocos. Arriba tenemos, arriba tenemos los puntos que nos vamos comiendo. Es decir, que las zanahorias esas no te puedes comer al bicho ese que sale ahí. Simplemente como que lo ralentiza. Y nada, el objetivo del juego es, obviamente, cogerse esto, a ver lo que es. Eso te da puntos, no te da nada más. Podemos pasar de un lado a otro de la pantalla. Y acabamos con la primera pantalla. Ahora nos saldrán dos. Ya llevamos un loop del juego. Buscamos esa mierda. ¡No! Me mata la primera vida. Tenemos tres. Es que el control es bastante, bastante tosco. Bastante, bastante malo. Por allí, vamos. Fujimos la corbatita esa. Pasamos por otro lado. Vamos por allí. Muy bien. Subimos. Vamos. Ahí está. Segunda vuelta completada, que no lo pone en ningún lado tampoco. Porque eso de fate no sé lo que significará. ¡Ah, mierda, mierda! Nos matan la segunda vida. Nos queda una sola. No sé si dan vida por punto sordo. Vamos para acá. Cambiamos un poquito. Nos vemos estos dos que se han quedado rectos. Baja al de lado. Me cago en la hostia. Y tercera vuelta. Vamos a la cuarta. joder, es que cuesta bastante el control bien y ahora también se pueden meter como lo había impulsado, joder madre mía, me ha pillado por el otro lado pues nada, tres vueltas me he podido conseguir dar a este juego que me parece un poco mierda y nada, espero que os haya gustado que lo probéis un saludo menudo montón de mierda ¡Cobríos! ¡Rápido! ¡Volveré! 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 ¡Ahhh! ¡Fíjate de nuevo!